Cuando te he visto arribar Pero es así como es No me parecía posible que Tra tanta gente que tú te acordes de mí No me parecía No me parecía No me parecía No me parecía Una larga historia de amor No me parecía Ahora es ya tarde Pero es presto Se tú te ne vas No me parecía No me parecía Esta larga historia de amor Ahora es ya tarde Pero es presto Se tú te ne vas No me parecía 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 No me parecía